Esmart presenta Y ya fue que metí el gol Sí, porque eso nos dio más confianza Y sabemos que llevábamos los dos goles de ventaja Pero nosotros íbamos a seguir todo para enfrente Para seguir metiendo el tercer gol Sabemos que es un buen equipo Son muy intensos y muy bien jugado